Gran, 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 desde la costa Y es que tú me vuelves loco con tu mirada Ya estaremos juntos por siempre sin que nada Me separen de esta hermosa boquita que me agrada Y estos lindos juntos que a mí siempre me llaman Dicenme ven que yo te necesito Quiero estar a tu lado cuando los lo ratito Quiero acariciar tu bella carita Y darte besitos en esta boquita Mi amor Mi amor Quiero estar contigo siempre Mi amor Siempre es mi amor Ahora y para siempre Eres tan hermosa y no me lo imagino ¿Qué haría yo si no te estuvieras conmigo? Por eso te digo vete que necesito Quiero estar contigo tanto y quiera otro ratito Vámonos juntos de la mano al infinito Verás que nos la pasaremos bien bonito Necesito estar contigo un ratito mal A decirte mi amor que yo te quiero mal No quiero estar contigo siempre 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 es mi amor Siempre es mi amor Ahora y para siempre Y para siempre Mi amor Siempre es mi amor No quiero estar contigo No quiero estar contigo No quiero estar contigo No quiero estar contigo Y esos lindos juntos que a mi siempre me llaman Dicenme, ven que yo te necesito Quiero estar a tu lado tan solo otro ratito Quiero acariciar tu bella carita Y darte besitos en esta boquita, mi amor Dicenme, ven que yo te necesito